hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que de la petición que ha hecho el gobernador del estado varinas el gobernador opositor señoras y señores que ha hecho una petición especial a el régimen madurista presuntamente abogando por la situación de los venezolanos abogando por una mejor calidad de vida y es por esto que el gobernador del estado varinas ha dicho lo que hoy les voy a compartir no sin antes recomendarle que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía que visite mi página web autodidactasmillonarios.com bien entramos en materia señoras y señores y es que el gobernador del estado varina sergio garrido manifestó este lunes 23 de enero su apoyo a los maestros y trabajadores del sector público por sus luchas en pro de mejores reivindicaciones salariales al tiempo de que solicitó al mandatario usurpador y criminal nars o traficante nicolás maduro moros alias el bobo de cúcuta de que tome medidas que apunten a un mejor ajuste de los sueldos como ciudadano y como gobernador del estado varinas me solidarizo con mis paisanos trabajadores que en estos momentos reciben un sueldo que no les alcanza siquiera para comer tres días razón por la cual se han visto obligados a salir a la calle para ejercer el derecho a la protesta cívica y democrática así lo destacó garrido según una nota de prensa manifestó que si bien entiende la situación económica por la que venezuela atraviesa actualmente debe buscarse soluciones para que la mayoría de los ciudadanos puedan tener una mejor calidad de vida a través del dinero que devenga por su trabajo en este sentido sergio garrido pidió a quienes están en el poder reconocer que con el actual sueldo mínimo de 130 bolívares que equivale aproximadamente a 6 dólares mensuales realmente la gente no puede vivir y que se hace esencial un ajuste de los ingresos para toda la masa laboral de venezuela y que esa medida está acompañada de otras para evitar la pulverización por causa de la inflación de igual forma solicitó a los expertos en economía del país que se sienten a diseñar un plan de ajuste salarial que sea digno acorde con la realidad y que se sostenga en el tiempo el gobernador de varina sergio garrido saludó la organización de los gremios de los sindicatos y de los partidos políticos para manifestar de manera pacífica por sus derechos en las calles así como también reconoció la labor de los cuerpos de seguridad al resguardar las instalaciones públicas evitando la alteración del orden público dios quiera que pronto podamos superar esta situación y que cada hombre o mujer de este país que trabajan puedan recibir la cantidad de dinero que merecen ellos y sus familias es necesario que se produzca un cambio en ese sentido y que todo regrese a la normalidad de nuestra parte todo el apoyo en este sentido incluso yo me ofrezco como mediador entre los sectores involucrados en este asunto creo que puedo hacer mis aportes en esta materia igual que pudieron hacerlo los empresarios de nuestro país para conseguir todos de manera mancomunada una salida a este grave problema puntualizó garrido para el 23 de enero gremios y trabajadores y públicos y personajes públicos convocaron a movilizaciones en todo el país con el propósito de continuar con sus protestas por mejores sueldos por mejores condiciones laborales mientras que el chavismo llamó a su militancia para marchar y conmemorar el derrocamiento de el mejor presidente que dicen muchos que ha tenido venezuela como lo fue el general marcos pérez jiménez así como también para darle un gran espaldarazo a la gestión de nicolás maturo y sabemos cómo fue la asistencia de los docentes porque fueron obligados algo que yo ya les compartí en una información anterior bien el caso es que el gobernador de varinas pues ha sido muy enfático y específico en lo que se quiere buscar y entre eso precisamente pues el aumento de salarios lo que hay que recordarle al gobernador de varinas es que eso no es soplar y hacer botellas porque porque yo ya les he enseñado que cuando se incrementan los salarios donde se afecta el aparato productivo del país lo más lógico señoras y señores es que todo salga afectado y eso es pan para hoy y hambre para mañana yo ya les he mostrado a ustedes cómo funciona y cómo el dinero hoy llega a las manos y mañana desaparece así que hay que tener mucho pero mucho cuidado con estas decisiones que se toman a la ligera hay que buscar una manera más viable yo ya se los he compartido lo más recomendable es primero llegar a una dolarización oficial en el país y después de eso si tomar medidas para hacer un ajuste en dólares de no conseguir una dolarización oficial lamentablemente estaríamos frente a una hecatombe o frente a un espejismo se aumentan los sueldos y salario hoy y dentro de un mes no vuelven a valer absolutamente nada que a los venezolanos no se les olvide que a la moneda actual a los 130 bolívares se le quitaron 14 ceros vuélvaselos a poner y calcule cuántos trillones de bolívares ganamos al mes y cuánto cuesta un kilo de carne poniéndole los 14 ceros vas a poder darte cuenta cómo va nuestra economía donde todo cuesta por encima 14 ceros hacia la izquierda así que presten mucha atención no se salten este pasito porque la eliminación de los ceros fue una de las maneras de engañar a la gente para engañar el subconsciente para hacerle entender que la cosa no era tan grave así que cuando tú examinas muy claramente y pones en tu calculadora los 130 bolívares mensuales y le agrega los cuatro ceros entonces te vas a dar cuenta que inclusive la calculadora se va a quedar loca porque porque llega un momento escuchar en que no acepta el último cero es decir la cantidad de moneda representada allí supera los trillones mencionados o sea que es absurdo y si a ese monto le pones cuánto cuesta un kilo de carne y le pone los 14 ceros saca cuentas saca cuentas de verdad el valor del dólar que el valor del dólar ponle 14 ceros y examina cuánto estamos pagando entonces estos señoras y señores es la verdad y esto tiene que tenerlo claro el gobernador de avarinas y tiene que tenerlo todo el mundo esto no es llegar y decir lanzar un decreto y bueno aumentamos el sueldo a 1500 bolívares no 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 porque eso es pan para hoy hambre para mañana lo que ustedes hoy suben a 1500 bolívares la carne que usted compra hoy al precio de 130 haga una regla de 3 si estando a 6 130 bolívares el kilo de carne está en tanto bueno si lo subo a 1500 bolívares cuánto será el siguiente y se va a dar cuenta de más o menos cuánto va a subir la carne entonces si tú subes la el sueldo de 130 a 1500 la carne irá costando 800 900 entonces de nada sirve si en 15 días ya no tiene nada estaríamos haciendo el papel del bobo y eso es lo que yo quiero que toda venezuela entienda estamos mal venezuela estamos muy pero muy mal bueno hasta aquí les traigo la información dime qué piensas al respecto un abrazo rompe costillas y recuerda que para adelante es para allá bendiciones suscríbete al canal si no lo has hecho dedito arriba y si deseas ganar dinero de verdad y tener más dinero en tu bolsillo visita mi página web autodidactasmillonarios.com y si estás dentro de venezuela cubo nicaragua vete a la descripción de este vídeo y allí te dejo un enlace que comienza con beacons ahí te dejo un vídeo que te explica paso a paso cómo acceder a la información bendiciones